Alhamdulillahi Rabbil Alameen Al-Rahman Al-Rahim Al-Rahman Al-Rahim Al-Rahman Al-Rahman Assalamualaikum Al-Rahman Assalamualaikum Al-Rahman Assalamualaikum Al-Rahman 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 Hermano ¿Por qué usted me sopló tres veces? Amén Hermano El profeta Mohamed Eso pasó con uno de los compañeros de él El compañero profeta dijo a él que yo sentí como hay susurro fuerte en la oración Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam enseñó a su compañero cuando tú sientes susurro del demonio fuerte y no puedes concentrar en la oración recomendable decir A'udhu billahi minash shaitan al-rajim O Allah intime y refugio del demonio y suplamos tres veces al lado izquierdo Esa es la sunnah y la enseñanza del profeta Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Ah hermano no sabía eso que ahora te recompense Exacto